bueno pues hoy voy a enseñar cómo hago yo este alimento bomba tenemos aquí la mixtura con un poquito de la mixtura de calidad como veis bastante limpia vamos a añadir el cañamoncito esto le aporta omega 3 y omega 6 y aceites esenciales también he comprado un poquito de de pasta de bizcocho para que la hay para los canarios vale esto también le echaremos bien bien de pasta que esto lo que va a hacer es aportarle tanto a los reproductores como a los pichones luego le echaremos un poquito más y hoy he comprado para probar aquí ahora tenéis un bieso completo para pollos para pollitos como veis es un granulado es fácil de digerir es blandito de hecho se deshace vale ahora mezclaremos bien mezclamos todo bien se le puede poner también el vita si queremos ahora ya tenemos todo mezcladete vamos a echar el aceite macerado que tengo aquí ya el bote que se me está tocando luego os dejaré el link de cómo hacerlo vale ya os lo enseño en el canal buen chorrito que un pape y con esto le daremos aparte del aporte de calorías hacemos que el pienso sea más consistente y se mezcle todo todo lo que le hemos echado estamos aquí esperando comer esto huele que no lo veas ya os pondré el vídeo del aceite vale que lleva su orégano, laurel, domillo, ajo en polvo o sea ajo entero, ajo en polvo también le vamos a echar a esto ahora lo pongo por aquí un momentito bueno he cortado la grabación porque con una mano aquí tenemos el ajo en polvo que le vamos a echar, ajo en polvo le podemos echar sin miedo a ninguno vale ya que es un antiparasitario super bueno y esto le va a funcionar de lujo ya os digo sin miedo a las palomas le encanta y ya tenemos el vita aquí que lo he echado vale el vita un poquito de bipal, el bipal o se lo echo a la mezcla o se lo suelo echar después de echar a la mezcla se lo suelo echar encima de la mezcla vale digamos que relleno el comedero y luego le echo un poquito encima para no gastar tanto vale en este caso le echaremos un poquito ya que le eché el otro día también y le vamos a echar también mezclado con un poquito de grit vale el grit lo mismo, se lo podéis poner o en la mezcla perdonad eh, es un poquito difícil de grabar con una mano o en la mezcla o se lo ponéis en se lo ponéis en un en un botecito y que vayan cogiendo ellos cuando ellos quieran vale como queráis ahora mezclamos bien vamos a echar un chorrito más de aceite que se pegue todo esto huele que no vea es un aceite aromatizado que no veas ya se me está acabando, tengo que hacer otro otro bote nuevo y eso lo tengo desde hace ya pues cuatro o cinco meses sí, desde antes de acabar el año y como veis ya se está pegando y ha cogido el tono rojo del vita ya tenemos aquí nuestra mezcla de competición si le queréis echar un poquito más de pasta de cría yo se lo echaré ahora encima y esto le va a aportar tanto a los grandes como a los pequeños vamos a ahogar el tono rojo vamos a iniciar pues vamos a probar